Jalisco, el cadáver de una persona envuelta con bolsas de plástico fue encontrado en una brecha cercana al rancho Los Tres Gallos, en Tlajomulco de Zúñiga. Fue cerca de las 8 y 30 horas de este lunes cuando las autoridades recibieron un reporte de la presencia de una bolsa negra con figura humana en la brecha a la cristera, también conocida como acueducto. Temática Foto, el debate, los gendarmes recorrieron la brecha de terracería, que está fangosa por la lluvia de la madrugada, el camino está desolado, rodeado por una granja, parcelas y postes que sostienen cables de alta tensión, pero en todo el trayecto no hay luminarias y la finca más cercana está a unos 500 metros. La víctima estaba a un costado del camino, completamente envuelta con las bolsas de plástico y enrollada con cables, lo que hacía que se notara la figura humana. Los policías pusieron un cerco en el camino y esperaron a que llegara personal del Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses y del Área de Homicidios de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes. Imagen ilustrativa Foto, especial No se pudieron precisar las características de la víctima ya que los forenses la trasladarían tal como fue encontrada a la morre de la ciudad para realizarle la autopsia de ley. En el lugar no fue posible encontrar testigos ni cámaras de seguridad que pudieran dar pistas de los asesinos, en esta nota, telajomulco, cadáver, jalisco, guadalajara, los tres gallos, bolsa de plástico.